Hola a todos y bienvenidos a un día más a Especialistas en Salud. La maternidad es una de las etapas más bonitas de la vida de una mujer. Sin embargo, muchas veces cuando la mujer decide quedarse embarazada tiene problemas. Por ello, para ver qué tipo de problemas y qué tipo de soluciones pueda haber a este tipo de problemas, nos hemos venido hasta aquí, hasta la unidad de reproducción HLA Vistahermosa, para hablar con algunos de sus profesionales, para hablar en este caso de ser madre por ovodonación. Y estamos muy bien acompañados, como siempre, por el doctor Manuel Lloret, que es responsable de ginecología de la unidad de reproducción HLA Vistahermosa. Buenas noches, doctor. Encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Vamos a hablar, pues, precisamente de esto, de ser madre por ovodonación. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la ovodonación? Bueno, el nombre prácticamente lo dice todo, ¿no? Ovodonación es donar ovocitos, óvulos, porque hay veces que la gente también con el tema de ovocito pierde un poco el concepto. Un ovocito es más o menos lo mismo que un ovulo, como se ha entendido toda la vida. Como el nombre indica, pues, hay una persona, que a partir de ahora llamaremos donante, que dona parte de sus ovocitos, de sus ovulos, a otra persona, que llamaremos receptora, que los va a recibir. Pero, claro, no va a recibir los ovulos porque esa donación no es como una donación de sangre o de otros, o de un órgano, sino que para lo que va a servir es para formar un embrión que, lógicamente, necesitará la parte masculina para formar. Y, evidentemente, una ovodonación, pues, siempre es una fertilización in vitro en la que participan tres personas. La donante, la receptora y un semen. Si la persona que acude a nuestro centro es una persona que viene con una pareja masculina, pues, lógicamente, usaremos el semen de su pareja masculina. Puede ser también una persona que venga sola para formar una familia monoparental, con lo cual usaríamos, pues, una doble donación. Usaríamos un óvulo porque ya no puede tener, o con los suyos propios, más un semen donado. Muy bien, pues, yo creo que ya hemos hablado de cuándo recurrir a este tipo de técnica y qué efectividad tiene este proceso. Es importante hablar de la historia de la ovodonación. La gente, la ovodonación la conoce ahora porque es algo del día a día. Casi todo el mundo tiene cerca o en su familia o algún conocido que está recurriendo a esta técnica. Y se basa, sobre todo, en el retraso del intento de la maternidad por parte de la mujer. Y a la ovodonación tiene ya 35 años. O sea, no es una técnica en absoluto nueva, más antigua que la raya del horizonte. Pero, en aquella época, se hacía a un porcentaje muy escaso de mujeres. ¿Por qué? Porque, básicamente, eran mujeres que habían perdido su capacidad de funcionamiento del ovario, o porque no la habían tenido nunca, por problemas de nacimiento, congénitos, displasias de tipo ovárico y demás, o bien porque habían recibido tratamientos de quimioterapia o radioterapia, por problemas oncológicos, que son gonadotóxicos. Entonces, se quedaban con los ovarios no funcionantes y, lógicamente, necesitaban esta técnica. Que se descubrió, ya digo, bueno, el primer bebé nacido por ovodonación es en el año 84. Hay que fijaros, justo 35 años. Justo, justo. Conforme han ido avanzando las décadas desde ese 84, la mujer, cada 10 años, va retrasando mucho más su intento de fertilidad. Y estamos ahora en un momento en que, generalmente, es por encima de los 35. Bueno, esto hace que, en este momento, igual que hay mujeres que a la menopoesia les aparece a los 40 y otras a los 54, la reserva ovárica de las mujeres hace que sean incapaces de dar ovocitos válidos para tener un niño, pues mucho antes. Y si lo que intentamos es la gestación a los 38 y a los 35 nuestra reserva se ha agotado, pues malamente podremos hacer algo. En este momento, la ovodonación se hace mucho más a mujeres sanas, normales, con ovarios teóricamente normales, sin ningún problema, que tienen, a lo mejor, 40 años, 38, 42, 44, que en este momento las consideramos jóvenes en todos los sentidos. Mujeres jóvenes desde el punto de vista laboral, personal, social, sexual, a todos los niveles. Pero sus ovarios, esto evidentemente viene con la evolución, el desarrollo y la tecnología y demás. Pero, digamos, el avance en la expectativa de vida, pero sus ovarios son exactamente igual que cuando la diseñamos. Que hace 50 años. Y 50 millones de años, es decir, desde donde venimos. El ovario, entonces, tenía esa capacidad y esto no ha cambiado. O sea, no hay ninguna técnica en este momento que consigamos hacer que un ovario siga funcionando en el tiempo. Pero sí hay un tema que, bueno, es interesante y viene un poquito aquí al caso. Y es que ya que retrasamos mucho el momento de la fertilidad, existe una posibilidad de hacer un estudio más o menos de la reserva avárica. O sea, cuando una tiene una edad en la que se ve ya con ciertos años, aunque se ve muy joven, y no tenga deseo de maternidad en ese momento, pero podría estudiar su reserva avárica y saber más o menos hasta qué punto tiene capacidad para seguir. ¿Cuántos años le quedan, no? Claro, sí, más o menos. Básicamente. Más o menos. No es nada obligado, pero es algo interesante. No es una cosa costosa para nada. Se trata de una analítica hormonal y una ecografía basal en un momento muy inicial del ciclo. Y con eso, pues ya tiene una perspectiva y digamos que luego no va a poder decir ¡Ay, no me han avisado! Yo he llegado tarde. ¿Por qué no me dijeron que yo a mí me podría pasar esto? Bueno, es una forma interesante. Y en esos casos en que existe, por ejemplo, una reserva avárica baja y ella, a pesar de eso, no está, no cree que es su momento de buscar la fertilidad, buscar el embarazo, puede realizar lo que llamamos un intento de preservación de fertilidad. Es decir, puede hacer una captación de ovocitos a esa edad, que todavía no es demasiado avanzada y que todavía su reserva avárica, aunque esté empezando a notarse baja, puede darnos un número suficiente de ovocitos y hacer una vitrificación, una congelación de ovocitos, digamos, preventiva. Y no tener necesidad de llegar a la abodonación. Que la abodonación, por cierto, no es nada malo. Es decir, no es que la ovodonación sea algo, digamos, negativo. Un paso siguiente. La abodonación es una solución. Y lo digo así porque es un pareado. Es decir, ovodonación, solución. No es ovodonación un problema. Es la solución para muchas personas. Pero bueno, hay gente que luego tiene ciertas reticencias por aquello de que no es un ovulo mío, y demás. Hay una serie de cuestiones que si ella ha preservado sus ovocitos, podría tener esa, digamos, ese remanente ahí o esa posibilidad. Podemos intentar hacer el paso de antes y si no, pues tenemos el de después. Eso es, exactamente, y si no, el de después. Muy bien. ¿Y qué efectividad tiene la abodonación? Sí, muy fácil de contestar. La efectividad es tremenda comparada con la in vitro. Aquí también hay que hacer historia. Vamos a ver. La in vitro empezó en la década de los 70. El primer bebé probeta nace en el 78. Pues desde entonces hasta ahora, los avances que hemos tenido a todos los niveles, desde medicación, agujas de punción, metodología ecográfica, los ecógrafos de ahora son infinitamente más eficaces y mucho más, digamos, definitorios del ovario y del interior del cuerpo humano, nos permiten acceder mucho mejor en la captación de ovocitos, y por supuesto, todas las mejoras en el laboratorio hacen que, teóricamente, hubiéramos tenido que tener un avance en el porcentaje de éxito en el FIB, es tremendo. Sin embargo, esto no ha sido así, porque conforme hemos ido teniendo todos estos avances y hemos ido mejorando tanto, ha ido aumentando también la edad de nuestros pacientes. Y la edad, que ya lo hemos hablado en algún otro programa, la edad es clave en todo este tema. Es decir, el problema de la edad hace que la calidad, principalmente, y muchas veces la cantidad también de los óvulos cuando hacemos un intento de fertilización in vitro, sea más baja de la calidad y menos número de ovocitos. Por lo tanto, lo que ganamos en tecnología, en capacidad de generar embriones buenos, en metodología y en poder conseguir unas tasas de embarazo más altas, entre comillas, viene frenado por la edad mayor de las pacientes que se someten a FIB con sus propios ovocitos. ¿Y cuál es la diferencia entre ovodonación y fecundación in vitro? La ovodonación no es más que, como he dicho al principio, es una FIB, es una in vitro, pero en la que participan tres personas. O sea, la diferencia básicamente es esa. Es el óvulo donado y luego dependerá, como hemos dicho, del tipo de pareja, pues usaremos semen propio de la pareja o su semen donado. Pero es lo mismo, hay que captar óvulos, en este caso la donante, hay que fertilizarlos con el semen adecuado y una vez formar los embriones, transferírselos, como hemos dicho al principio de la conversación, a la receptora. Nosotros todavía hacemos... Hay más participantes, ¿no? Sí, claro, claro, sí cambian los protagonistas, pero lo que quería decir es que el tema principal, es decir, es que en una ovodonación de este tipo debemos de coincidir con los ciclos, tenemos que hacer coincidir los ciclos de las donantes y receptoras. Ese es un poco el aspecto más complejo y más, digamos, negativo de la cuestión. Cada vez, sí es cierto que con ovocitos vitrificados tenemos cada vez más cerca la tasa de éxito, con lo cual es muy probable que dentro de poco todo se haga con ovocitos vitrificados previamente, con lo cual todo será más cómodo. No será necesario, claro, si lo entendemos, en el momento en que captamos los óvulos de la donante y fertilizamos con el semen correspondiente, esos embriones que se forman, entre tres y cinco días después, generalmente los llevamos hasta cinco días de cultivo, hay que transferirlos a la señora y la receptora tiene que estar programada y en unas condiciones de endometrio adecuado para ella. Pues muchísimas gracias, doctor Manuel Llorez, como siempre, un placer hablar un rato con usted. Estupendo. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Seguimos hablando de ovodonación, esta vez nos acompaña, estamos muy bien acompañados por el doctor Juan Manuel Moreno, que es responsable del laboratorio de embriología de la unidad de reproducción HLA Vistahermosa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues vamos a hablar de, a seguir hablando de ovodonación, ¿quién elige? En este caso, ¿quién elige al donante de óvulos? Bien, la ley española es muy clara en ese sentido. El equipo biomédico del centro es el único que puede elegir la donante para la receptora de óvulos, nunca los pacientes. Eso no significa que lo hagamos al azar, es decir, tenemos que tener unos criterios físicos en los que nos fijamos de la receptora para buscar una donante con esas características físicas parecidas para poder dar esos óvulos finalmente a la paciente receptora. ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos, pues, en el grupo sanguíneo, en el color de ojos, en el color y textura de pelo, en la altura, raza, color de piel, etc. Además, hay que remarcar que nosotros, para las jóvenes donantes, que son las que tenemos, hacemos y tenemos unos criterios muy exhaustivos de selección, incluso mucho más que los que determina la ley española. Y con esto vengo a decir que le hacemos todos los estudios médicos, ginecológicos y además son las pruebas que se les hacen a las pacientes para poder saber si pueden ser donantes o no. Entonces, aparte de todas las pruebas ginecológicas, además el hecho de tener una unidad de genética integrada dentro de nuestra unidad de reproducción, pues también les pedimos todas las pruebas genéticas pertinentes para intentar minimizar el hecho de que pueda haber a la descendencia algún problema genético que pueda estar aportando la donante o incluso en su entorno familiar. Doctor, ¿qué pruebas son importantes realizar en el semen del paciente antes de ser utilizado en un proceso de ovodonación? Bien, cuando una paciente la sometemos a un programa de ovodonación, pensamos que va a tener éxito. Pues sí, estamos hablando de óvulos de chicas jóvenes y muchas veces se echa en falta ese criterio de evaluación del semen del varón de la pareja. Si nos vamos a hacer un estudio básico, por ejemplo, saber concentración, movilidad y morfología, al final no te da una visión global que te pueda determinar el éxito de la técnica. Nosotros vamos un poquito más allá. Además de esas pruebas básicas de concentración, movilidad y morfología, saber que esos espermatozoides están y que son móviles, además le hacemos todas las pruebas genéticas pertinentes a través del feed de espermatozoides y la fragmentación terenia. Con lo cual al final, aunque tengamos espermatozoides, si están alterados genéticamente, quizá con la ovodonación de utilizar el semen del varón, necesitemos realizar un análisis genético a los embriones resultantes para conseguir al final esos procesos con esas garantías de éxito. Óvulos frescos o vitrificados, doctor, ¿qué es más recomendable? A ver, recomendable como tal, nuestra política de trabajo es siempre intentar buscar una donante y coordinarla con una receptora en fresco. Es decir, preparamos el dormitrio de la receptora y estimulamos el ovario de la donante para tener los óvulos en fresco. Eso es lo normal. Lo hacemos en el 90% de los casos. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos pacientes con un perfil físico diferente, y me refiero a diferente, pues una raza muy concreta, un grupo escarsanguíneo muy específico, quizá en ese momento no tengamos ninguna donante disponible, pero echamos manos del banco de ovocitos vitrificados que nosotros tenemos de todas las razas y todos los grupos sanguíneos, y entonces podemos utilizar esos ovocitos vitrificados que al final tienen las mismas garantías, porque como los procesos de congelación y descongelación de óvulos han conseguido tener tasas de superfluencia ovocitaria del 100%, al final no repercute en el éxito final del tratamiento. Y sobre todo, gracias a esto, nosotros no tenemos lista de espera. En el momento que lleva una pareja a la consulta podemos ofrecerle cualquier tipo de óvulo y cualquier tipo de característica física o de grupos sanguíneos. ¿Qué otras alternativas existen en caso de que no se consiga el embarazo con un proceso de ovodonación? Nos quedan dos alternativas, utilizar embriones congelados donantes de pacientes o de parejas que ya previamente se han quedado embarazadas, tienen su hijo sano y demás, y quieren donar esos embriones a otras parejas, o sin embargo una doble donación, es decir, estimular el ovario de una donante, extraer esos óvulos en fresco, coger el semen de un donante, fecundarlos y generar esos embriones y transferirlos en fresco. En cualquiera de las dos alternativas las probabilidades de éxito son muy buenas, porque estamos hablando de embriones o que están congelados, que tienen un alto potencial y por eso se han congelado, porque son de alta calidad, o los embriones que generan a través de un óvulo de una donante y el esperma de un semen de donante joven también. Muchísimas gracias doctor, una vez más por recibirnos y por darnos toda esta información que nos resulta muy interesante. Muchísimas gracias doctor. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos hablando de ovodonación, esta vez estamos con Mireia Poveda, ella es embrióloga del Laboratorio de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa. Buenas noches Mireia. Buenas noches. Pues vamos a hablar precisamente de esto, hemos estado hablando con anteriores profesionales acerca de la ovodonación y claro, estos donantes, estas donantes que nos hacen falta para este proceso, ¿qué pruebas se tienen que realizar estas mujeres para poder ser donantes? Para poder admitir a una donante tenemos que hacerle unos exámenes muy rigurosos, tanto médicos, genéticos como psicológicos. Entonces lo que solemos hacer en principio es hacerles venir a una entrevista personal donde se les evalúa psicológicamente y luego se les abre una historia clínica completa. Además se les hace un árbol genealógico de tres generaciones completas de forma que así podemos descartar si existe algún tipo de enfermedad genética las más frecuentes transmisibles en la descendencia. Además de esto también les hacemos analíticas de sangre. Hacemos un análisis completo, descartamos que no existan enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, el VIH o las hepatitis y posteriormente se les hace unas analíticas para hacerles unos test genéticos. En estos test evaluamos o miramos el cariotipo que es la dotación cromosómica que tienen y vemos si es la correcta. También analizamos enfermedades como la X frágil que detecta algún tipo de retraso mental y luego también hacemos de forma sistemática el estudio de algunas enfermedades recesivas como la fibrosis quística, la beta-talasemia y la atrofia muscular espinal. Estas enfermedades realmente por ley no estamos obligados a hacerlas, pero en la unidad de reproducción las hacemos de forma sistemática para garantizar la idoneidad de esa donante y poderla incluir con todas las garantías dentro del programa de donación. ¿Se puede conocer la identidad de esa donante? La ley de las técnicas de reproducción asistida es muy clara en esto. No se puede conocer ni desvelar la identidad de la donante. No podemos decir dónde trabaja, dónde estudia o dónde reside. Si es verdad que nosotros en el departamento de donación intentamos escoger a la mejor donante que se adecúe al máximo posible a la pareja receptora. ¿Y qué se podría saber de esas donantes? Pues podemos conocer características fenotípicas como color de ojos, color de pelo, grupo sanguíneo, la edad que es un dato que necesitarán si posteriormente se quedan embarazadas porque deberán realizarse un test de sangre, el triple test o la amniocentesis y requieren saber la edad del óvulo. Entonces como el óvulo es donado tenemos que informar de la edad que tiene la donante. Y una vez que se decide una mujer a realizar este tratamiento de ovodonación, ¿cuánto ha de esperar la receptora para poder iniciar la preparación o iniciar este tratamiento? A ver, nosotros aquí en la unidad de reproducción de la clínica Vista Hermosa tenemos una experiencia grande en tratamientos de ovodonación. Entonces tenemos muchas donantes estudiadas. Entonces las listas de espera son casi inexistentes. Es un tratamiento que se intenta hacer lo más rápido posible. Recopilamos toda la información de la mujer receptora, las pruebas que no son necesarias y una vez las tenemos cuadramos con la donante que mejor le venga. Entonces sincronizamos el tratamiento de la donante con el tratamiento que lleva la receptora, de forma que la transferencia de los embriones se hace en el momento más óptimo para obtener las mejores garantías de embarazo. Pues muchísimas gracias Mireia, Mireia Poveda, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más todas las técnicas que pueda haber a la hora de ser mamás y papás. Muchísimas gracias. A ti. Para terminar estamos con la directora comercial de la unidad de reproducción HLA Vista Hermosa, el grupo UR. Estamos con Salome López Garrido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a conocer la unidad de reproducción de la clínica que nos estamos quedando asombrados la verdad. Me alegro mucho. Y lo primero, daros la enhorabuena porque ha salido un ranking donde estáis dentro de las 20 mejores clínicas privadas de España. Sí. Y la única de Alicante. La primera de Alicante además. Nos han otorgado el premio al mejor hospital de Alicante, entre más de 5.000 personas encuestadas, más de 5.000 pacientes. Entonces eso es para dar la enhorabuena de verdad. Sí, estamos encantados y muy agradecidos, por supuesto, a la gente que ha participado. Bueno, Salome, ¿con los actuales tratamientos de reproducción asistida es posible garantizar el 100% en embarazo? A ver, 100%. 100% es mucho, ¿no? Con los tratamientos actuales es posible alcanzar tasas acumulativas cercanas al 100%. Pero sí que es verdad que hoy en día todavía no conocemos algunos aspectos dentro de la medicina reproductiva y dentro del cuerpo de la mujer que nos permitan garantizar ese 100%. Sí que es verdad que tenemos las tecnologías más avanzadas, las tecnologías además avanzan con mucha rapidez, los mejores profesionales y tenemos más de 35 años de experiencia. Entonces sabemos lo que hacemos, con lo cual las tasas son muy buenas. Son muy altas. ¿Qué programas ofrece la unidad de reproducción HLA Vesta Hermosa? Pues programas, pues todos los que se puedan hacer médica y legalmente en España, tanto a nivel reproductivo como genético. Si ofrecemos también unos programas de garantía de devolución, que no es lo mismo de garantía de embarazo. ¿Esto qué supone? Supone un compromiso por nuestra parte a nivel profesional y de empeño en lograr ese embarazo tan deseado y si no se logra ese embarazo se devuelve un 100% del dinero, que es mucho, porque hay que trabajar muy bien y con unas pautas muy estabilizadas. Claro, es estar muy seguro de lo que se hace. Sí, esto se ofrece a todos nuestros pacientes siempre que cumplan, por supuesto, una serie de requisitos muy buenos. Bueno, en Salome, el grupo recibe un grupo bastante alto de pacientes extranjeros. ¿Esto a qué se debe? Pues, a ver, se debe a una serie de factores heterogéneos, desde el clima que tenemos en Alicante, por supuesto, desde las comunicaciones aeroportuarias, tenemos hoy uno de los mejores aeropuertos de la península, y por supuesto la calidad de la sanidad española, que es reconocida mundialmente, siempre está en el tope en todos los rankings. A su vez, las tasas de reproducción asistida que tenemos aquí y lo avanzados que estamos. Piensa que un 40% de la reproducción asistida de toda Europa se hace aquí, en España, y Alicante es un punto muy importante. Además, lo que has comentado tú, el que nos hayan otorgado el premio al Mejor Hospital de Alicante, yo creo que va a ser un motivo de peso para que siga creciendo ese número. Para que venga más aún, claro. ¿Qué protocolos se siguen para obtener un grado óptimo de excelencia en la calidad? A ver, pues, teniendo en cuenta que son tratamientos médicos y que se trabajan con personas, los protocolos son muy exhaustivos. Se siguen una serie de protocolos de calidad, siempre supervisados por nuestra responsable de calidad, baja la redundancia, por el propio hospital y por auditorías externas. Y, además, estos protocolos se revisan con frecuencia para implementar mejoras. Y, Salomé, para terminar, ¿cuál sería el primer paso que debe dar una mujer, una pareja, cuando tiene un problema de infertilidad? Es decir, ¿qué hago? Pues, acudir a un especialista en reproducción asistida, ¿vale? Que no puede hacerlo todo el mundo, dentro de nuestras clínicas. Básicamente porque algo que es ínfimo, si no se asiste, claro, en un baremo de tiempo más o menos adecuado, se puede convertir en algo más serio. Así que, lo ideal es que si hay algún problema, cuanto antes se solucione, mejor. Y, a partir de aquí, se da un diagnóstico y empezar a trabajar. Y, a empezar a trabajar, a ver si podemos lograr ese casi 100%. Muy bien. Pues, Salomé López, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí el programa de especialistas en salud de hoy. Si ustedes lo desean, nos vemos el próximo día. Hasta entonces, sean muy felices. Hasta luego, guys.